¡Ah! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le hicimos a tu abuelita? ¡Ah, claro! El niño no sabe, ¿no? Se puso a llorar porque le tiraron pintura y le hicieron lo mismo a mi abuela. ¡Ah! ¿Le tiraron pintura a tu abuela? ¿Y quién fue? Por lo que escuché, mi mamá quería agarrar a palazos a tu mamá. ¿Mi mamá le tiró pintura? ¡Ah, no! Supongo que ya estamos a mano. Mira, Grace, estás pensando que yo fui a decir... ¡Que yo no estoy pensando nada! Lo único que sé es que yo ya no te creo nada. Y que este es el fin definitivo de lo que alguna vez tuvimos. ¿Qué está loca? ¡Ahora viene con sartén! ¡Ah! ¡Ela acabó! ¡Ela acabó! Esa debe ser doña Nery. No contenta con lo que dijo, viene a aplastar a Mada. ¿Y te vamos a abrir la puerta? ¿Usted lo haría? No. Ya somos dos. Peter, ese trago que me ofreciste, creo que estoy empezando a necesitarlo. Un exabrupto de mi parte. Bueno, no importa, me estoy poniendo un poquito nervioso. Mire, como tiemblo. Va, 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 Nati, tira la puerta. Ayúdeme con eso. No, te voy a ir, te voy a ir. ¡No, te voy a ir. No, te voy a ir. ¡No! No, no, no. Susy, necesito un pasaje para Estados Unidos. En el primer vuelo que puedas conseguir. Ok. ¡Vive el pendiente generoso! ¡Cesurra de Kibi! ¡Rap! 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 ¡Nunca debieron meterse con mi abuelita! ¡Kibito! ¡Ay, por el amor de Dios, Peter! ¿Qué fue eso? Los González, los González están rompiendo los viños de la casa. Vienen por nosotros, sálvense quien pueda. Peter, por favor, compórtate. Lo siento, madame. Acompáñame. Voy a hablar con esa gente. Sí, pero es mejor tomar precauciones. Es que me dio mucha rabia que mi abuelita... ¿Y por eso tenías que romperle la luna? Porque no me dieron tiempo de romper las demás. Ay, pero es que lo llevas en la sangre. Hablas como si ser González fuera algo malo. Ay, Lucho, sabes muy bien a lo que me refiero. Jaimito reaccionó como cualquiera de nosotros. ¿Pero por qué? ¿No podía pensar un poco antes? Tú querías agarrarla a palazos a Isabel... Pero no lo hice. Tampoco vamos a resondrar al niño... ...por sacar la cara por la abuela, ¿no? Entonces, ¿no están molestos? No. ¡Allá va la segunda tienda! ¡No, yo quiero tirarle! ¡No, hijo! ¡No, por favor! Que haya paz. ¡Que haya paz! Madame quiere dirigirle la palabra. Doña Francesca, por el vidrio ni se preocupe. Que nosotros lo vamos a pagar. La que no debe preocuparse es usted, Charo. Esa ventana está asegurada. Aquí no pasó nada. Claro, para usted no pasó nada. Pero lo que le hizo a mi madre... Yo no voy a justificar lo que le hicimos a Nelly. Fue un acto imperdonable. Y... Si sirve de algo, me gustaría... ¿Pero? Su chiquera, Madame. Gracias. Me gustaría darles una cantidad... ...a manera de reparación civil por el... ¡Trágate tu dinero, Francisca! Tu plata no nos interesa. Nuestra familia tiene dignidad. Y nuestra dignidad ni nuestra amistad se compran. No he querido ofender. Pero lo hiciste. Y como bien has dicho, hay cosas que no se pueden perdonar. Nelly, por favor. Familia, a la casa. ¡A la casa, he dicho! Nelly, me juraste por tus hijos... ...que no ibas a decir nada. Sí. Y puede que me vaya al infierno por romper ese juramento. Pero tú... ...te vienes conmigo. ¡Suscríbete al canal!